... Buen día, ¿cómo le va? Rafael, ¿a qué se dedica? Soy productor, tema de chacra, todo tipo de verduras, inclusive mandiocas, zapallos, sandías, melones, pepinos y todo tipo de verduras. ¿Y hoy trajimos todo acá la feria? De todos, de todos, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se están dando los resultados? Muy lindo, se vende muy bien, la gente compra, porque son verduras frescas y, bueno, valoran, creo que la gente, y se vende bastante bien, sí. Digamos, de la tierra a la mesa, diría. A la mesa, exactamente, así es. ¿Y a un precio realmente más que accesible? Sí, económico para la gente, para el que pueda. ¿Dónde tiene la chacra? En el barrio Santa Rosa, Pinares. Ah, ¿qué acerca nomás? Sí, así, cerca, sí. ¿Y hace cuánto que se dedica a la producción primaria? Seis años, porque yo soy gastronómico, soy chef. Ah, no me digas. Soy chef, soy gastronómico, acá al Dorado me conocen todos, así que he trabajado acá también, en Buenos Aires, y en mucha parte, en Iguazú también. ¿Y la tierra lo atrapó? La tierra, sí, porque, bueno, me encanta la huerta y me dedico a eso. La pregunta obligada es, pensando en el mercado concentrador, ¿usted también ya lo tiene en mente, la provisión? Sí, ya lo tengo en mente, sí, y me estoy preparando para eso, me estoy capacitando y preparándome para entrar al mercado. Está tomando los cursos de capacitación que trae el IFAI, ¿no? Sí, sí, estoy tomando los cursos de capacitación, ya vamos por los cuatro meses. Bien, y una opinión con respecto a los cursos, cuénteme. Y creo que se aprende mucho, o sea, le agradezco al Estado lo apoyo que tenemos, ¿no es cierto?, de las autoridades del pueblo, que tenemos un apoyo muy grande, tanto municipalidad como la provincia. Claro, a través del IFAI. A través del IFAI, lo que nos están apoyando, y nos está capacitando, sí, muy agradecido con eso, porque siempre se aprende algo día a día, sí, sí. Y está aplicando lo que está aprendiendo. Claro, sí, sí, por lo menos, cómo cuidar un suelo, una tierra. Bueno, le agradecemos que se haya acercado acá. Muchísimas gracias. Éxito, que venda mucho. Bueno, ahí estamos. A ver, vamos a ver otro productor. Caro, Caro. A ver, ahí la tenemos a Carolina. Traeme una de esas bellezas que tenía ahí, por favor, porque la verdad que son fabulosas. Una experiencia realmente increíble. Caro, buen día. Hola, Jesús, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Contame, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Bueno, nosotros estamos ofreciendo, en este caso, lechuga gallega, que es una variedad de la lechuga mantecosa, es pariente, es más firme, tiene más textura y, por ende, un poquitito más de sabor. Y después tenemos cebollitas de verdeo, que es la tradicional, obviamente, muy rica. Sí, se nota. Y después tenemos repollos y repollos corazón de buey. Este es el emprendimiento Gruber, ¿no? Es el emprendimiento de Copacabana. De Copacabana. Y, bueno, estamos arrancando con esto, lo que es plantar y, obviamente, cosechar y vender. En un futuro, por ahí, nuestra idea es poder hacer un restaurante donde podamos ofrecer nuestras comidas con nuestros productos, con nuestra propia producción, digamos. Mirá vos, que el comensal va a recorte la lechuga, por ejemplo. Tal cual, desde ahí hasta un plato final. Oferta turística y gastronómica, ¿no? Oferta turística y gastronómica, que, bueno, le estamos poniendo mucho entusiasmo y, bueno, muchas ganas para que surja, ¿no? Claro, también viendo la posibilidad de la inserción en el mercado concentrador. Exactamente, apuntando a eso, más que nada, con mucha fuerza por este año, porque vemos por ahí la producción de verduras como una demanda muy fuerte que hay en El Dorado y también como para que todos los que quieran producir se sumen. Se sumen porque demanda hay y la verdad que productores en El Dorado hace falta bastante más. Claro. Y nada, experimentando esto. Dice que el mejor motivador para este tipo de cosas es el dinero, ¿no? Es el dinero. ¿Y cómo se está vendiendo, hablando de dinero? Pero espectacular, mirá, Jesús, en este caso es la primera vez que venimos a la feria y una experiencia agradable de todos lados. Una porque, bueno, la gente que nos conoce viene ya y nos viene y compra con más ganas. Y nada, la verdad que muy, muy, muy lindo. Buenísimo. Y a ver, le avisemos a la gente, porque estamos en vivo, los precios. ¿Qué precios tenemos? Bueno, de esta lechuga hermosa y muy grande, 30 pesos. 30 pesos. 30 pesos la bolsita de lechuga, que es una planta que pesa más o menos 300 o 400 gramos. Y, bueno, las cebollitas de verdeo, 15 pesos el macito. Y nos asociamos con la vecina de al lado, que pone perejil y vendemos los dos a 30. Ah, bueno, cebollita de verdeo de perejil, 30. Ah, bien, mirá, cooperativismo, digamos. Cooperativismo. Y repollo, el repollo también está a 30. Así que, bueno, los esperamos. Y, bueno, para una rica ensalada para el almuerzo. Hasta las 7 de la tarde tengo entendido que van, ¿no? Sí, creo que sí. Hasta las 7. Perfecto. Le invitamos a la señora de la casa que venga. Gracias, Caro. No, de nada. Ven, allí estaba Caro, del emprendimiento Gruber. La verdad, ayer estuvimos visitando el emprendimiento Gruber, estuvimos recorriendo. La verdad, es un vergel. Realmente lo que lograron en Copacabana, que usted conoce, es muy cerca de acá en la ciudad, hicieron realmente un vergel lo que están produciendo allí. Es sorprendente lo que se está realizando en el Dorado. Ayer dialogaba con una ingeniera del INTA y realmente quedó maravillada. Nos dijo que se sorprendió por el potencial productivo que está surgiendo en el Dorado. Habida cuenta que somos forestos dependientes, somos una zona estrictamente de la forestoindustria. Y se ensayó en algunas oportunidades producciones primarias en cuanto a verduras, en cuanto a frutas, por todo lo que tiene que ver con hortalizas, pero nunca en la escala que se está emprendiendo en estos momentos. Así que, para destacar y a usted, para invitarla, que venga acá a la Feria del Norte Produce, hasta las 7 de la tarde aproveche los productos y los buenos precios que ofrecen los productores locales. Ya venimos.